Muchas gracias Cris por la información, pasamos ahora con Tracy Flores, ella nos comenta que el presidente de Gremipe reacciona sobre el nuevo código tributario. Feliz tarde Tracy, adelante. Gracias compañero de Acción BTV, nosotros siempre a cara con la noticia. Esta vez nos encontramos con Victorino Carranza, quien es presidente de las MIPIME y nos estará informando sobre qué opinan ellos sobre el nuevo código tributario. Mire, hoy recibimos una noticia muy agradable, temprano de la mañana, del señor presidente, que en conclusión dice que quedó el monotributo para los MIPIME. Eso quiere decir que nosotros vamos a pagar una sola cuota cada año. Lo que no escuchamos es cuál es el total, y eso sí es desesperante, porque va para el Congreso para que la revisen, la aprueben, y siempre el Congreso transversa las leyes. Esperamos que paguemos unos 250 mil MIPIME anuales, porque las microempresas no tenemos el financiamiento, no tenemos el apoyo preciso, ni la capacitación en esa dirección de la parte administrativa, para que podamos hacer las cosas de la mejor manera. Sin embargo, quiero contradecir lo otro, que la banca solidaria no es alternativa. No es cierto que con 5 mil MIPIME podemos poner un negocio, podemos desarrollarlo. Eso nos lleva a seguir haciendo tortillas, y queremos industrializarnos en el Valle de Sula, las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que le pedimos al gobierno. Bueno, compañeros, ya escuchamos las reacciones sobre el presidente de las MIPIME, y con esta información regresamos a estudios. Gracias. Gracias.